Pues supervivencia amigos, yo nunca haría algo así, supervivencia Hola chicos, hola amigos Hoy vamos a hacer un video que es muy lamentable Vamos a estar 24 horas en Miami Sin carro Para los que conocen Miami ya saben que Miami no es muy popular Por sus transportes públicos El metro no llega casi que a ningún lado Y los autobuses, bueno, están con el tráfico Y de verdad que hay que esperarnos bastante tiempo Muy lentos Pero tengo que dejar el carro en el taller Eso es lo que vamos a hacer, este es el taller Y entonces decidimos que lo vamos a hacer Para hacer esto tenemos varias reglas Porque obviamente es muy difícil Y se las vamos a poner aquí Estas son las reglas del juego 1. Se permite usar Uber solamente una vez 2. Se deben usar todos los medios de transporte público de Miami 3. No podemos estar en casa todo el día Y 4. Debemos cumplir las 24 horas completas sin utilizar un carro Yo creo que ahorita tenemos que llamar un Uber por lo menos para llegar al metro Porque si no no vamos a llegar Mira, mira, mira Definitivamente estaríamos que llamar un Uber Para la estación de metro ¿Cómo pongo? ¿Metro Station? Muchas gracias Sí, está complicado Sí, gracias Llegamos a la estación del metro Entonces vamos corriendo a tomar el metro Primero, no, primero hay que comprar los tickets Y aquí vamos a comprar los tickets Vamos a comprar un pase de un día One day pass Casi 6 dólares El ticket para todo el día Para el metro, el bus Podemos andar en todo el transporte público de Miami También por un día ¿Dónde está el metro? ¿Dónde está el metro? ¿Dónde está el metro? ¿Es para allá? No sé No sé No sé Yo estoy viendo cuánto está el de la versión para llegar o no Ah Ah El metro está helado Trasame, trasame Afuera hace mucho calor y adentro El metro del vagón hace mucho frío Pero rico, ¿no? Mejor así Felicio, feliz Buenísimo el metro A mí me gusta El cinto, el lindo Con aire acondicionado Te dan aguita gratis Aguita helada Llegamos a la última estación Ahora vamos corriendo a tomar el bus Este es nuestro bus 31 Vamos a tomarlo 360 y ya va a salir entre el bus Tuvimos suerte Hay mucha más gente en los motobuses Claro, porque van a más sitios Estoy feliz Que llegamos aquí No teníamos que esperar Llegamos, nos contamos y salimos Sí, sí Estamos por ahí en el bus Llegamos por la mitad Llegamos, amigos Llegamos Qué calor hasta acá Qué calor Pero ahora tenemos que correr Mira, esto ya está sudando Mira, nuestro amigo ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? Buena ¿Y a ti? Bien Vámonos en el blog de Jace Vámonos en el blog Sí, vámonos ahora en el blog Eh, sí No les contamos más, porque llegamos muy tarde, llegamos 20 minutos tarde a la clase Llegamos sudadísimos, sudadísimos Hace un calor horrible, y nos hemos ido a poner protector Mañana me voy a despertar con la nariz roja, sí Chicos, seguimos sin carro, nos quedan como... ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? Son las 12, empezamos a las 8 y media Falta como 12 horas más Exacto, y después en la mañana ya buscamos el carro, espero, espero que esté listo Espero, yo también Pero si no está listo agarramos un Uber, no me la calo Ya llegamos a la parada y ahí viene nuestro bus Sí Qué rápido, ¿no? Mira Llegamos al metro O30 De... ¿A dónde vamos ahora nosotros? Vamos a ir a South Miami, la estación South Miami Porque allá hay un Whole Foods y vamos a comer porque tenemos hambre, hambre Lo más fastidioso es cruzar la calle, esperar el semáforo Cambia muy lento y hace mucho sol Y las calles son muy anchas acá, y hay muchos carros, entonces está esperando el sol y se me quemó el frente, yo creo La frente La frente Esto es el metro mover, es chiquito, pero es gratis Ya estamos listos Terminamos con las diligencias que tenemos que hacer aquí o las diligencias de boda Y ahora vamos a ir a la casa Nos falta un medio de transporte que también vamos a montar Sí Que es el trolley Y bueno, también teníamos planeado para el día de hoy ir a Costco, pero les voy a decir algo Es agotador Con este calor y caminando en la calle me tuve que poner las medias de Alexei porque me están saliendo ampollas en los pies Qué asco De verdad que es muy difícil estar sin carro en Miami, sobre todo por el calor Es que todo muy lejos en Miami, tienes que caminar mucho, cruzar la calle, la calle es enorme Y bueno, los mantenemos informados, se nos está acabando la pila por si acaso Quiero bañarme Estamos muy cansados Arrechos Y ni siquiera sabemos dónde es, ni a dónde llega, ni dentro de cuánto tiempo Nos falta el último bus Y ya Gracias Vamos rápido Ahora es sol, ahora tienes que esperar en esta parada como, no sé, media hora más Espero que no Yo creo que esta en la peor parte porque hace demasiado calor Quiero aire acondicionado, aire acondicionado Y lo más importante cuando estás en este clima de calor es mantenerte hidratado No me dejaste casi agua Pero había bastante No había nada, había un poquitico, qué ridículo Chicos, me acabo de meter en la página de Metrobús donde puedes hacer tracking aproximado de dónde está el autobús y a qué hora va a llegar a tu estación Y aparentemente faltan 40 minutos para el próximo autobús Lo malo es que ya usamos nuestro Uber del día, así que tenemos que esperar o tenemos que ir caminando Que yo creo que también nos tomaría 40 minutos caminando llegar a mi casa Terrible, terrible Alexey ¿Qué ha sucedido? Mucho calor Y así nos estamos escondiendo bajo una matica Terrible, sudando, mira Es malísimo Ay, yo quiero llorar Ay, ya Falta media hora Ayúdame Ay, porque hicimos las putas reglas Ya estuviéramos en la casa Faltan 25 minutos O sea, no les puedo explicar el calor ¿Verdad? Súper desagradable Música Ya nos bajamos del autobús O sea, yo no les puedo explicar Mírame las fachas Mira esto Mira esto O sea, tengo las medias de Alexey que ya estaban sudadas Qué asco Él me dio sus medias con las que él caminaba o el sol por la mitad del día Y ahí me salieron unas ampollas en los pies Entonces les necesitas unas medias y no teníamos más Entonces me tuvo que dar las de él Mojadas Fue supervivencia Y ahorita estamos caminando Pero te salvé Sí Y ya estamos casi llegando Pero esta última caminata ha sido horrible Ya yo no puedo más Yo creo que todo lo que hicimos hoy en carro Lo hubiéramos hecho en menos de la mitad de tiempo O sea, de verdad que no nos damos cuenta Lo fácil que nos hace la vida un carro Sí Bueno, quizás no es que nos hace la vida fácil Pero lo acostumbrados que estamos a sentarte y no hacer nada Y manejar y llegar a un sitio súper rápido Más que todo en Miami Sí, sobre todo en Miami porque este calor Ay Dios mío, qué horror